¿Cómo se nos va a llevar para allá? ¿Usted me dice cuándo empezamos? Estamos en el aire, maestro. Amigos y amigas. Amigos y bastien con una tremenda y más bien. Estamos en vivo y en directo desde la cancha, ¿verdad? Despechada. Sí. Despechada no está, porque es de suerte, regando suerte. Oiga, pero la cancha despechada. Queremos despechada, la cancha despechada. Oye, estamos en vivo y en directo desde la villa Santa María. O Don Horacio también. ¿En los dos? ¿Cómo dicen? ¿O Don Horacio también? Don Horacio, por supuesto, ¿eh? Y la verdad es la cosa, pueden hacerlo con el foco, que tenemos nuevos. ¿Había asistado con tanta cámara antes, ah? Sí, y yo quiero invitar al animador, oficial de cliente, para acá, por favor. Voy a ir, porque lo estás pidiendo, pero además que el sol está bastante fuerte, ¿eh? Pero yo le tengo bloqueador por acá, pues. Espere, le tengo bloqueador. Ahora, si viene con patufla no hay ningún problema, ¿eh? Oye, lo que pasa es que estoy sin mascarilla, pero recordadle a la gente que yo estoy con especies de no preventivo. Porque se me ha solicitado eso, justamente para ser el animador de este show, con, afortunadamente, un PCR negativo. ¿Cómo está, Mauricio? Aquí estamos. Un gusto, un gusto, un gusto saludarlo, ¿eh? Hoy me presento a todos los amigos de Punto Lontué. Lontué querido, Lontué querido. Lontué querido, ¿eh? Estoy realizando ahí unas transmisiones que realizaron recién, muchachos. Espectacular ahí la transmisión y ya tienen hartas visualizaciones. Además, han compartido hartos videos y eso es muy importante para que la gente también pueda llegar hasta acá, Mauricio. Para que venga a conocer cuáles son las ideas, los aportes, algunas de las propuestas que tiene el candidato que nosotros estamos acompañando en esta gira. Y que Jorge Césped es una tremenda opción para el consejero regional en estas votas, en estas elecciones. Que se nos venga el próximo domingo y que es tremendamente importante participar de ellas en estas elecciones generales. Un nuevo, Mauricio, ¿no? Así es, entonces, este 21 de noviembre, vota aquí, número 159, es el número de Jorge Césped es Pozo. Busquenlo ahí en la lista, ¿ah? Para que esté, por supuesto, usted con la confianza, con la seguridad de que esta persona va a aportar para la provincia de Clicó. De una manera muy interesante, con muy buenas propuestas y además con algo bastante novedoso que nos trae y que nos va a costar dentro de un rato porque él también va a estar acá en esta actividad. Una sexta tarde con cuatro minutos. Seguida tarde con cuatro minutos. Conmigo, esto va a durar unas dos horas. ¿Qué tendrá? Para que la gente se venga. No, la gente tiene que venir porque vamos a tener acá una gran fiesta bailable con la chaparrita del amor. Lo hemos traído, por supuesto, para que estén con nosotros. Y lo seguimos con el rato, que está bien entretenido, ¿eh? Oiga, presentemos al amigo del equipo de Aurelsa. Sí, faltamos por el caballero de Barbita. Tienen las piscinas al lado para presentar a los muchachos aquí. Oye, para la gente, le envío un switch. Jurgito Parot, que salude a toda la gente de los dos. Jurgito Parot, ahí le vamos a poner los micrófonos, Jurgito. A cargo de lo que es la transmisión a través de Panamérica de Televisión. La voz más sensual de la RTL. El que en la noche no hace dormir a la gente, o no deja dormir a la gente. Pero duerme él nomás. ¿Cómo estás fuerte? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sean todos bienvenidos, como siempre, ¿eh? A esta actividad que realiza nuestro candidato Jurgito. Este es el día de hoy. A borde con el efecto de la RTL, ¿eh? Ales Martín, ¿eh? Espera que tampoco vas a volver, así que ya te acabo cumpliendo. A propósito de que le están ofreciendo volver, ¿no volverá o no volverá? ¿Ya? Mira. Espera. Ay, ¿quién está revisando ahí, ya? ¿Qué pasó? ¿Vuelve a volver? No, estamos en proyecto ahí de contrato ahí. Bueno, hace como dos años que están en proyecto de realizar, ¿eh? Sí, no, pero por temas personales no han podido volver a la RTL, pero en cualquier momento vamos a estar ahí presente en la RTL. Bueno, igual estamos presentes, pero desde afuera, junto a Mauricio, pues. Desde bien afuera. Oye, hagamos una cosa, hagamos una cosa, hagamos una cosa, hagamos una cosa, una cosa bien hecha. Ya, no, eso lo sepa, eh, bro. Oye, mira, hagamos cinco minutos de radio, ya que estamos todos, ya que estamos todos, 5 minutos de radio. Ya, ya, pero mira, hagamos. Yo, yo les voy a hacer la presentación. Ya. Vamos a trabajar a dos voces, va a estar ahí, Jorquito Parón, va a estar aquí, Jorge te acostumbraba. A los partidos también, ya, con DJ. ¿Cómo le llamamos a esta radio? Hay más micrófona, ¿verdad? ¿Cómo le quieren poner a la radio que le vamos a hacer ahora? ¿Ale pregunté a los chiquillos? Radio Santa Malia. Radio Santa Malia, ya, Radio Santa Malia. Hay más micrófona, ¿no? A partir de este instante, comienzan las transmisiones de Radio Santa Malia del Ontario. Me conto con ustedes al animador oficial de esta transmisión, con Alex Martínez. ¿Tienes los mismos acoples en la radio, ah? Oye, hasta eso, de efecto, de gente, Alex. Hasta eso, de efecto, de franja, Alex. Ya, pero saluda a la gente que te está necesitando ahí, te están viendo contigo. Ahora sí, hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo a través de... ¿Cómo había sido la radio? ¿Cómo se ha ido? Santa Malia. Santa Malia, Alontuí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los auditores que nos están siguiendo hasta ahora de la tarde. Por todas las frecuencias de la radio de Santa Malia, Alontuí. Nos encontramos acá en Santa Malia, en el sector de Alontuí. Acá en una gran actividad recreativa para el... Preparada desde... El estudio móvil. Sí, el estudio móvil. Estamos junto a Peña Loza el día de hoy. Me dio hambre. ¿Te dio hambre? Porque me llegó así como un olor a churrasco. Ay, ay, ay. Yo no sé si están cocinando por aquí cerca, pero me dio... Ay, pero... Si me leo un apetito de una manera... Hasta luego vamos a toda la gente de la Villa Santa Malia, ¿ah? Que están acá, viéndonos en vivo y en directo, pero también nos están escuchando a través de todas las señales, ¿ah? Sí, ya estamos preparándolo ya con todo... ¿Qué querés que te diga hoy? ¿Qué querés que te diga hoy? Sí, ya estamos preparando ya... Con todo ya para comenzar ya esta actividad, esta linda actividad que tenemos preparada para todos ustedes. Así que... ¡En cada casa, en cada hogar! En cada casa, en cada hogar hoy. Mañana más tarde. Así que... Ahí que va a saltar medio lento, ¿conflor? No, que estamos medio cortos de... Ahí, a ver, a ver, ahora sí. A ver, este cabrón va a saltar lento en la radio, ¿ah? Vamos a funcionar más rápido. Hay un limpiado social. Ah, un limpiado social. Ahí, voy a traerlo. ¿Vas a tener un invitado especial? Tráigalo. Ya, vamos ahí a buscar el invitado especial, oye. Vendrá perfumado hoy día. ¿Qué querés que te diga? ¿Viene perfumado hoy día? Sí, sí, no, sí viene perfumado. Viene con la mejor tenía para el día de hoy, así que... Sí, viene a perfumado hoy, así que... Oye, hay un Peñalosa ahí, ayuda a invitar a la gente ahí... No, hay que invitarla, porque si lo vamos a invitar y ¿sabes por qué? ¿Qué querés que te diga? Porque toda esta gente que nos acompaña a través de... ¿Ah? Anda, miramos. Oye, el tío Jaime lo mandó a lo que nos va a pasar con Coca-Cola, ¿eh? Malo, 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 malo. ¿Qué es? Se callaron ustedes, vaya. Ok, vamos a seguir... Oye, estos cabros están preparados con más cámaras, con... Vamos a tener una transmisión a través de Panamericana Televisión también, pero a través del Facebook de... Lo estoy querido, ¿no es cierto? Que estamos saliendo en vivo y en directo a esta hora. Y vamos a invitar a... Mauricio Fuente. Sí, vamos a invitar a Tenoteno, por favor. ¡Venga, Tenoteno! ¡Está Tenoteno aquí! Lo tenemos medio cortado, pero igual venga por acá. Venga por acá. Sí, acá al medio, acá al medio. ¿Lo tenéis cortado? Venga, oye. ¿Estáis seguros que la voy a poner al medio? Sí, al medio, aquí, ¿eh? Tenoteno, ¿por qué te decís? Tenoteno, ¿por qué te decís? Tenoteno, ¿por qué te decís? Tenoteno, no te vayas a sentarte aquí. Oye, yo tenía un amigo... Mira las cámaras que te están viendo ahí. Yo tenía un amigo que andaba siempre, pero muy, caminaba muy rápido, decís que andaba fuerte. ¡Ay! Ya llegó el oficial. Ya llegó el oficial. Gracias, tío Jaimito. ¿Algunas palabras para la gente? Muchas gracias. ¿Usted con los poncheras? ¿Conocí a ese caballero que andaba fuerte? Andaba muy rápido, por todo lado. ¿Algunas palabras para la gente que lo está viendo? No, pero póngase la mascarilla, por favor. Póngase la mascarilla, ¿eh? Ahí está en Rexona. Sí. Ah, a Rexona. Correccionan, sí. ¿Algunas palabras? Muchas gracias, amigo Teno. Muchas gracias. Oiga, pero dice la hola. ¿Por qué no se habla a la gente de Amigo Teno acá, la gente del sector? Gracias. ¿No se habla? ¿Cómo ha sido la presencia de usted estar esta tarde acá? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Aquí estamos en Chiloé? No, no es Chiloé. Sí, esto es Loctué. ¿Pero tú conoces más allá, ¿por qué no? Tú has estado con mochila. Ah, tú has estado con mochila acá, ¿no? Por favor. Sí, mira, ¿qué es lo que dice el taparocco? Sí. ¿Tú tomó mochila? Ahí está, en Molina. Sí, dice que sí. Dice que sí, lo ha visto. No, no, no. ¿Pero nos puede contar ahí para la televisión? ¿Pero nos puede contar la leyenda de mochila, ¿no? No, no, no. ¿No nos puede contar la leyenda de mochila? No, no nos puede contar la leyenda de mochila. ¿En serio? ¿Pero qué relación tienes tú con mochila? No, no sé. ¿Cómo amigos no vas a... No, no, no. ¿Pero amigos con ventaja o sin ventaja? A ver, a ver. O como dice la canción de la cabina, amigos simplemente amigos. ¿Por qué está esa duda, Teno o Teno? Oye, ¿no? Y yo tengo fotos. ¿Tengo fotos? ¿Tengo fotos? Sí, tengo fotos. ¿Las podemos mostrar en la imagen de esas fotos? Sí, tengo fotos yo de las cuales, de las cuales, de las... ¿Las podemos mostrar? ¿Las podemos mostrar Teno o Teno o no? ¿Las autorizas? No, por favor. ¿Pero tú nos puedes confirmar la relación que tú tenías con mochila? No, como amigos. ¿Pero las fotos que yo tengo acá nos dicen eso? ¿Dicen lo contrario? Sí, dicen lo contrario. ¿Por qué te la voy a mostrar? ¿No te la voy a mostrar a la gente que nos está viendo allá? ¿Vamos a mostrar? A ver, vamos a mostrar. No. Una foto muy confidencial. Una foto muy confidencial que te noté, no va de la mano. Mira, están abiertas. Van de la mano con mochila. A ver, a ver, a ver. Esta parte es Molina, ¿cierto? Al lado de la cárcel. Al lado de la cárcel. Detrás del muro. Detrás del muro. ¿Fuiste a verlo? Estoy bien. ¿Los fuiste a verlo? No, mira, nosotros estamos abiertos, aceptamos todas las situaciones que se puedan presentar, las condiciones, no es cierto, de cada una de las personas. Estamos muy accesibles a eso. Pero queremos que digas la verdad, Rosa. No. ¿No? ¿No pasó nada? No. No, ok, bueno. ¿Pero por qué te pone nervioso? ¿Por qué tiemblas a este tipo de preguntas? No, no, no. Te ponen más fuerte aún. Porque no, 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 no. Ah, ¿por qué no lo dejan hablar? No, no lo dejan hablar. Dejan hablar. Por ejemplo, déjalo hablar. ¿Lo dejan hablar? Déjan hablar, po, porque nadie lo deja hablar. ¿Por qué no lo dejan hablar, no te lo tengo? Sí, pues ya. ¿Por qué tú te habías perdido ya dos eventos consecutivos? ¿Ya te habían llamado de otro partido? Sí, te estaban llamando de otro equipo. ¿De otro equipo? No, compadre. Nunca soy así, yo sé, llevo una... No, pero usted... ¿Por qué me agarra el micrófono a mí y a Don Ali no se lo agarra? Es el tema, porque Don Ali lo reta, po. No, no, no. No, porque yo también me puse con algo. No, 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 no. Me preguntan que dónde pasaste la noche. Te lo tengo. ¿A dónde pasaste la noche? ¿Por qué no había ocupado la bolera de otro color? ¿Tenemos mochila en la línea? ¿Tenemos mochila en la línea? Vamos, dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, pues. ¿Nos está llamando? ¿No? No, ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, te lo puede retirarse. Gracias, te lo puede retirarse. Así que, a la gasta. Gracias, te lo tengo. Ok, me gusta. Me gusta a mí este noteno. Me gusta atendernos porque siempre viene muy rápido. Hasta acá. Así que también le agradecemos su presencia. Déjeme la lea ahí, ¿no? No, pero si gustó una línea. Ah, no, pero esta es otra. Oye, pero si no aporto nada con el programa. ¿Qué es la de la vida? Sí, porque la verdad. Quiero llevársela de vida. ¿Y la gente puse con paro? Esta es otra. ¿Todo aquí todos los monos muertos? Ah, no, pero sí, pero esta otra, esta otra. No sé qué pasó con la otra, yo te digo esta. Oye, estamos haciendo radio a esta hora. Pregúntenle a los jóvenes del doctor. ¿Le ha gustado cómo se hace radio? Ay, ay, ay. ¿Qué va a decir la gente? Así se hace radio. Oye, invitemos a otro publicador. ¿A quién quiere invitar? No, que lo tienen ahí trabajando por primera vez. ¿Por qué me hace así? ¿Por qué me hace así, mira? A ver, ¿estrenistemos al tío Tellio? ¿Por qué me hace así? A ver. ¿Estrenistemos al tío Tellio? Al tío Tellio. Venga tío Tellio, para que nos cuente un poquito sobre el trabajo que se está realizando en este recorrido con la campaña y la caravana de la alegría con la campaña de Conte Certo. Adelante, don Cristian Tellio. Estamos en vivo directo para los dos queridos. Es importante conversar y conocer un poco. En la vía de Santa Malia, ¿verdad? En tu radio, en tu radio Santa Malia. En tu radio Santa Malia, sí. Vamos a dejar con el micrófono ahí. Así es, así es. Mauricio Fuerte. Hola, ¿cómo está, Cristian? ¿Quién te saluda? Hola, hola, buenas tardes. Estamos saliendo acá para que saluda a la gente que está ahí. A la vuelta de la barra. Oiga, cuéntenos un poquito, porque es importante, hemos recorrido varios sectores de la provincia de Curicó, llegando a cada uno de los rincones, en donde es importante darle a conocer a la gente por qué es necesario o tan importante votar este próximo 21 de noviembre. Primero de todo, darle las gracias a toda la gente que nos recibió, en toda la comunidad, en todas las comunidades que hemos visitado. Ahora, yo siento que es clave votar, porque así uno tiene la posibilidad de expresar. Es la única oportunidad en la que todos valemos lo mismo, un voto. Y nuestra opinión es importante. O sea, yo por eso llamo a la gente a votar. Por el candidato que ellos estimen, candidato, candidata que ellos estimen conveniente. Por lo importante es votar. Lo importante es acercarse a sufragar y dar a conocer su opinión, su expresión a través de un voto. Qué buena, qué buena, porque hay mucha gente que también desconoce que muchas veces uno tiene que ir a votar por obligación o por manera voluntaria. Es de manera voluntaria todavía, ¿no es cierto? Hace algunos años voluntarios. Pero también tenemos nuestra responsabilidad de tener que participar de estos procesos para que así también se pueda manifestar la gente. Y cuando realmente necesitemos decir, oye, nosotros elegimos un presidente, nosotros elegimos un diputado, nosotros elegimos al consejero Jorge Céspedes. ¿Quién nos está representando, no es cierto? Exactamente. La idea es, nosotros ya andamos acompañando a Jorge Céspedes, subcandidato a consejero regional, y tratamos de destacar alegría. Por eso se llama esto la caravana de la alegría. Tradicionalmente, la gente que hace otro tipo de evento, pero nosotros preferimos abordar a la familia. La familia creemos lo más importante dentro de la sociedad. Y desarrollando la familia, desarrollando la alegría de los niños, es posible que hace más. Y invitamos también a todos los propósitos de 21 de abierta. Ahí está hecha la invitación de Mauricio Fuentes, junto a Cristian Teño, que ha estado en la parte logística también de la campaña. Es tremendamente importante el trabajo que cada uno de los voluntarios, de la gente que está acá, hace. Y aprovechamos de invitarlos a todos para que vengan. Acá a la plazaneta, estamos en la vuelta y cancha de lo que es la vía Santa María. Vengan a pasarlo bien un ratito, vamos a tener un show musical. Y también van a conocer a varios de estos guapetones que están acá presentes. Varios de los guapetones, como por ejemplo Tenoteno, que ya está listo y dispuesto para poder hacer su show. ¿Va a bailar hoy día con la cantante o no Tenoteno? ¿No está autorizado? Sí, no está autorizado. Bueno, por si no, no lo ha autorizado. No está autorizado. Oiga, qué importante lo que decía... Llegó la cantante, llegó la cantante. Lo importante lo que decía a usted hace un instante y también triste, ¿no? ¿Vale un poquito para transmitir ahí? Sí, vamos a una pausa. Hacemos un corte comercial, Mauricio. Y después le cuento. Y volvemos. Ya, bien volvemos. Ya.